¿Alguna vez os habéis preguntado cuál es el dinosaurio más grande de todos? ¿A qué pensabais que era este? Pues no, este es el famoso Tiranosaurio Rex. Y aunque mola muchísimo, no fue el más grande. El más grande de todos fue el Patagonchitán Mayor. Se cree que este dinosaurio es la criatura terrestre más grande que ha caminado sobre la Tierra. Este dinosaurio era así de grande. Menudo animal. Era herbívoro. Pesaba lo mismo que 14 elefantes africanos. Y era tan largo como un avión comercial. Si queréis ir a visitar el lugar donde fue descubierto, tenéis que viajar hasta Chubut, que está en la Patagonia Argentina. De ahí su nombre. Patagotitán Patagonia. Este es un contenido exclusivo para Shorts. Pulsad en estos tres puntitos de aquí para descubrir muchos más vídeos en nuestro canal de YouTube. Club de Investigadores.